bienvenido también benjamín arias a la clase del día de hoy ahí se están conectando más diego reyes también bienvenido señor diego reyes y la clase del día de hoy es para ir terminando ya con el resumen de lo que hemos trabajado en nuestra guía de historia número 2 la de repaso por si acaso no la guía de contenidos de este año sino que es una guía de repaso de los contenidos vistos en el año anterior así que yo les voy a mostrar ahora este material para que ustedes lo vean el cual vuelvo a recordarles está en la plataforma del irmi donde ustedes van a encontrar las tareas si nosotros vamos a la plataforma del irmi vamos a observar que está el texto escolar de historia la guía de nivelación ya la que finalizó anteriormente y la que está pronto a finalizar el día de mañana que es la número 2 si nosotros abrimos en la plataforma del irmi la tarea o la guía número 2 vamos a encontrarnos no solamente con la tarea y con las instrucciones si alguno de ustedes ha ido revisando la plataforma se habrá dado cuenta que yo ahora les agregué unos enlaces a youtube donde pueden ver muchos vídeos que les pueden servir para responder ciertas dudas a algunas actividades por ejemplo tenemos cómo era vivir en la civilización de los mayas cómo era el sistema de cultivo de los mayas aztecas e incas ya tenemos cómo era la religión de los aztecas que diferenciaba a los aztecas de los mayas cómo era el tahuantinsuyo dónde estaba ubicado cuál era la importancia de los chasquis ya tenemos también cómo son los poderes del estado para aquellos que tengan duda de cómo se distribuían los poderes de nuestro país ahí tenemos por ejemplo el caso de jimena rincón que es una persona muy importante que ustedes tenían que investigar si no tenían información obviamente pueden entrar acá hay una pregunta con un enlace de quién es federico gutirres que yo creo que es el más complicado de averiguar en la guía ya lo vamos a ir viendo y por último países de américa en un mapa donde van mostrándonos cuáles son los países las banderas los idiomas etcétera y sus capitales por lo tanto le puede servir mucho para esa actividad donde tienen que pintar las banderas e identificar en qué en qué parte de américa se encontraban cuál es el país la población que tiene y obviamente el idioma que hablan y al final van a encontrar los recursos con los cuales ustedes pueden trabajar en forma digital que sería la guía en formato word para editar o la guía en formato pdf para leer e imprimir yo les sugiero que se vayan acostumbrando a trabajar en la plataforma con estos materiales para que lo tengan no solamente en papel porque si se dan cuenta cuando vinieron a retirar las guías al colegio éstas estaban fotocopiadas en blanco y negro y no es lo mismo que ver la guía a todo color ya sea impreso o bien en forma digital donde se aprecian los detalles y se ve mucho más bonito ya vamos a ver nuestra guía cuál es la guía que tenemos que trabajar la guía que tenemos que trabajar es la guía de nivelación número 2 que tiene como objetivo es el objetivo de la clase del día de hoy reforzar los el trabajo de los estudiantes con los contenidos que ustedes vieron el año pasado en cuarto no en quinto en cuarto año cuando ustedes estaban el año anterior en ese curso con las unidades de américa ubicando lugares de américa el legado cultural de los mayas los aztecas y también de los incas y la vida en sociedad democracia y participación recordar también que este material ya empezó a ser trabajado desde la semana anterior desde el lunes 22 a pesar de que a partir del miércoles se empezaron a entregar en el colegio ya estaba disponible en la plataforma del IRMI para aquellos que lo revisan constantemente este mismo material hasta cuando hay que trabajarlo hasta el jueves 1 de abril o sea hasta mañana tanto en forma impresa como en digital esa es la fecha de trabajo luego de eso ya vamos a dar paso a la siguiente unidad que sería la número 1 de el año de quinto lo que corresponde a los contenidos de quinto año y que va a tener una fecha de trabajo a partir de la próxima semana hasta el 16 de abril del 5 de abril al 16 de abril prácticamente ya tenemos también un texto bíblico que hay que mencionarlo siempre hay que recordar que el colegio es un colegio cristiano por lo tanto tenemos que mencionar que en este sentido tenemos que recordar siempre la palabra de la biblia para obviamente dar inicio a nuestra clase y dice y jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con dios y los hombres donde se encuentra este pasaje se encuentra en lucas capítulo 2 versículo 52 para aquellos que quieran obviamente buscar este capítulo de la biblia lo van a encontrar y nos demuestra que jesús al igual que ustedes fue un niño que creció se hizo cada vez más sabio y a su vez él estaba en gracia para con dios su padre y con todos los hombres que le rodeaban quienes admiraban a jesucristo en esa época porque al ser muy joven ya era muy sabio ya el ser sabio no significa memorizar todo sino que significa conocer interpretar y obviamente entender las cosas que hay en nuestro mundo en nuestro alrededor ya también recordar que esta guía no hay que devolverla yo no la necesito acá en el colegio de vuelta porque yo ya la tengo en mi computador y usted tiene que guardar esta guía en su carpeta lo que sí quiero de vuelta son la fotografía de evidencia de que trabajó en su guía y recordar que se sube siempre a la pestaña del IRMI en la sección de tareas bien vamos a avanzar tenemos la primera actividad cuánto la pudieron hacer la pudieron hacer bien tuvieron algún problema en esta actividad o no creo que había que hacer en este desafío uno tío teníamos que marcar América del norte y América del sur y América central muy bien muy bien y aparte de eso también tenemos que identificar los océanos que rodean el continente americano también identificar un mar muy importante que es el mar caribe ya como lo hacemos tenemos que identificar sobre este mapa lo voy a reducir un poco para que se vea mejor que se muestra América prácticamente de norte a sur ya y es un continente muy grande de hecho ese es uno de los pocos continentes que abarca dos hemisferios al mismo tiempo otro continente podría ser el continente africano pero Europa se encuentra siempre en el hemisferio norte lo mismo que pasa con el continente asiático y Australia o el continente oceánico se encuentra en el hemisferio sur igual que una parte de América pero América prácticamente va desde polo a polo por así decirlo de polo norte a polo sur y en este sentido tendríamos que agregar algunas etiquetas cómo lo podemos hacer en el computador y cómo lo podrían hacer ustedes en su guía si lo tenían en papel nosotros vamos a insertar por ejemplo algunas formas vamos a colocar por ejemplo una forma cuadradita y esta forma cuadrada la vamos a dejar en blanco muy bien eso y tenemos que en este sentido tenemos que ir colocando el nombre que corresponde vamos a colocar primero que corresponde acá arriba a América del Norte muy bien o también llamado Norte América cierto América del Norte recuerden que América tiene tilde vamos a aumentarle un poquito el tamaño de la letra le vamos a cambiar la letra para que se vea un poquito mejor ahí América del Norte y lo que vamos a hacer ahora también con este cuadrito es que le vamos a quitar el relleno y el contorno y así solamente nos queda el nombre lo ven incluso le vamos a cambiar el color para que se vea distinto a lo que está ahí tendríamos América del Norte pero tenemos que identificar las otras Américas y también recordar los otros océanos vamos a copiar varias veces este cuadrito unas cinco veces y vamos a ir ubicando por ejemplo este cuadrito uno acá después lo vamos a cambiar el nombre ojo ya este otro cuadrito lo vamos a dejar aquí este otro lo vamos a dejar por aquí encima uno más aquí en la parte de debajo y otro sobre el mar pero que está acá aquí nosotros tenemos que cambiar el nombre no es América del Norte por si acaso sino que es un océano ¿cómo se llama este océano? Tío, ese es el océano Atlántico perfecto, muy bien, el océano Atlántico que también tiene tilde en la A y el otro es el océano Pacífico ya, muy bien, el océano Pacífico se encuentra en este otro sector aquí vamos a cambiar entonces por océano Pacífico, muy bien este, esta etiqueta va a tener el nombre del mar ¿cómo se llama el mar? ¿qué tenemos que colocar aquí? Mar Caribe muy bien, han visto yo creo la película Piratas del Caribe, ¿cierto? sí ya, Piratas del Caribe se inspira en las islas y en los territorios que están en este lugar del planeta ¿ya? en América de... en América Central luego tenemos que colocar aquí... América Central, tío, ¿cómo dijo? muy bien, América que está justo en el centro, América Central o Centro América también, ¿cómo se llama? no es América del Norte sino que es América Central y nos queda el último América del Sur perfecto, América del Sur Sudamérica Sudamérica, muy bien América del Norte, América del Sur, América Central mar Caribe vamos a cambiarle el nombre, o sea, el color para que se distinga y no sea igual vamos a colocarle con color morado los océanos y con color rojo los continentes mares y océanos de color morado y los continentes o las porciones grandes de tierra de color rojo entonces tenemos que América del Norte está compuesto por tres países, por si acaso uno es Canadá el que está al medio es Estados Unidos y el que está más abajito es México América Central está conformada por todos los países que están en esta zona como también las islas del Caribe ¿ya? compone todo este territorio y América del Sur parte desde Colombia Venezuela Guyana Surinam Guyana Francesa Brasil Ecuador Perú Bolivia Paraguay Uruguay Argentina y finalmente nuestro país ¿cómo se llama nuestro país? Chile Chile, muy bien Chile entonces en esta actividad muy simple lo que tenemos que hacer es colocar solamente estas etiquetas las etiquetas estaban prácticamente en la parte superior teníamos que identificar América del Norte América Central y el Caribe América del Sur Océano Pacífico Océano Atlántico y el Mar Caribe ah, dice que es América Central y el Caribe o sea, tiene un nombre un poquito más largo y el Caribe así tendría que ser entonces escrito esa etiqueta ¿ya? América del Norte América Central y el Caribe Mar Caribe Océano Atlántico Océano Pacífico y América del Sur ¿Dudas, consultas hasta el momento? No, tío porque yo ya lo había hecho eso y era muy fácil Exacto es muy simple pero hay que recordarlo ¿ya? muchas veces tendemos a confundirnos y a veces algunos me indican que estamos en África cuando estamos en América ¿ya? África es un continente diferente sabiendo dónde estamos ubicados ya podemos pasar al siguiente desafío vamos al desafío número 2 vamos a ampliarlo en este desafío ustedes tenían que investigar por ejemplo al país al que corresponde cada bandera y a su vez teníamos que pintar las banderas ¿ya? con el color que se nos pide en este caso ¿qué país corresponde a la primera bandera? México México muy bien veo que investigaron México es el país que está entonces indicado en esta sección ustedes tenían que investigar la población aproximada que tiene México ¿cuánta gente tiene aproximadamente México? ¿alguien encontró ese dato? ¿ya? Verónica Belmar ahí Catalina Rivas me dice que tiene parece el dato ¿cuál es? si lo puede escribir a lo mejor en el chat pasemos al siguiente mientras tanto ¿cuál es la capital de México? Ciudad de México muy bien Ciudad de México ya lo vamos a esperar mientras tanto vamos a ir completando los otros datos para no estar mucho tiempo también con la guía ¿qué idioma oficial se habla en México? Español muy bien el español español latino también podríamos colocar español latino muy bien porque es muy diferente al español de España de Europa e incluso es muy diferente al español de otros países de América como el nuestro en este caso podríamos colocar como es el español mexicano ¿cierto? español latino pero es tipo mexicano y por último ¿en qué parte de América se ubicaba México? América del Norte perfecto América del Norte entonces de esta manera vamos completando nuestras fichas nos falta solamente el dato de la población ¿qué podemos hacer? si tenemos nuestro teléfono o si tenemos nuestro computador disponible podemos abrir por ejemplo una página como Google podemos buscar población de México al 2020 por ejemplo ¿cuánta población tiene México al 2020? 128.3 para el 2021 se proyecta todavía no terminamos el año 2021 estamos recién empezando pero es una proyección ¿ya? dice población total desde el 2014 hasta el 2024 pero todavía ni siquiera llegamos al 2024 ¿ya? hay que entender que son proyecciones o sea ¿qué es lo que se espera que ocurra con la población? ¿ya? generalmente la población tiende a crecer más que a disminuir ¿ya? cada año mueren muchas personas pero también nacen hartas personas y también vivimos más tiempo eso hace que la población crezca con el paso de los años para el año 2020 la población de México estaba calculada o cifrada en 127 millones de habitantes ¿ya? por lo tanto como cifra aproximada tendríamos que colocar entonces en nuestra nuestra ficha 127 millones de habitantes ¿cierto? son hartos son muchos mexicanos ¿cierto? son 127 millones de personas de ahí vamos a darnos cuenta qué país tiene más población y quién tiene menos ¿ya? pero también nos faltan los colores veamos cómo es la bandera de México ¿cierto? busquemos los colores pongamos bandera de México y nos va a salir que está de color verde blanco y rojo ¿lo ven? vamos a ampliar un poquito la imagen ahí se ve la bandera de México tiene un águila sobre un cactus se ve que está en un cactus y que en su pico tiene prácticamente una serpiente ¿ya? sí esa es la guía número 2 por si acaso alguien me está preguntando ahí qué es lo que estamos haciendo estamos revisando la guía número 2 de desarrollo ¿ya? la vamos a ir revisando entonces tenemos que pintar la bandera ustedes lo van a hacer mucho mejor que yo ¿ya? vamos a pintarlo con colores vamos a pintar con color rojo este ¿ya? el lado que corresponde ¿cierto? México tenía color rojo acá todo esto lo vamos a tener que pintar de color rojo ¿cierto? ustedes también tienen que pintar ahí el escudo con los colores el águila era de color café ¿ya? por lo que se veía en la imagen y pintamos la bandera de color rojo donde corresponde y el otro color ¿cuál era? verde verde muy bien entonces vamos pintando vamos rellenando ¿ya? con colores perdón ahí me salí un poquito del espacio pero se entiende que tiene que ir el rojo dentro del espacio correspondiente me pasé un poco hacia el blanco y vamos a elegir entonces el color verde pero era un verde muy oscuro no era un verde clarito ¿cierto? y vamos a pintar entonces la bandera de México que muchos también la confunden con la bandera de Italia la bandera de Italia tiene los mismos colores que la de México pero la de Italia no tiene ningún escudo en el centro además el verde o el rojo italiano es un poco más claro que el de México el de México es un poco más oscuro que bonito es pintar ¿no? yo cuando era más chico me encantaba dibujar y pintar últimamente no lo he hecho porque ya no tengo tanto tiempo como antes pero ahora que tengo esta tableta yo creo que voy a empezar a dibujar y pintar un poquito más en el computador a modificar algunas imágenes quizás en un momento quizás más adelante puedo hacer hasta mi propio cómic sería divertido hacer mi propia historieta cuando yo era más chico tenía un set de cartas que me inspiré haciendo otras como las famosas cartas Yu-Gi-Oh las cartas de Pokémon y las cartas mito y leyenda e hice un mazo gigantesco con más de 300 cartas donde inventé los personajes por lo tanto tenía harto tiempo para divertirme ya me queda un poquito mejor el color verde que el color rojo ¿se dieron cuenta o no? sí ya así tendrían que hacer ustedes por ejemplo su guía la tendría que pintar de esa manera ya las banderas ahí vamos a dejar el blanquito vamos a seguir avanzando no voy a pintar las demás banderas porque nos vamos a tardar mucho pero esa es la idea de lo que ustedes tienen que hacer se pide que tienen que pintarlo por lo tanto tienen que hacerlo ya tienen que investigarlo luego tenemos este otro país que se llama ¿cómo se llama? ¿cómo se llama este país? Brasil el país más grande del mundo muy bien donde está la caipirinha y Ronaldinho vamos a investigar entonces a través de internet o bien si tenemos algún atlas ¿qué población tiene aproximadamente Brasil? ya vamos a retroceder un poquito acá vamos a colocar entonces ahora población de México lo vamos a cambiar por población de Brasil para el año 2020 y para el año 2020 Brasil ¿cuánta gente tiene? 211 millones muy bien 211,380 mil personas pero dejémoslo en 211 millones aproximémoslo porque puede ser más o puede ser menos pero son 211 millones ¿tiene más o menos que México? ¿más? mucho más ¿y cuál es la capital de Brasil? Brasilia Brasilia muy bien muy bien pero casi todos conocen ciudades como Río de Janeiro Sao Paulo Puerto Alegre que son como las ciudades más conocidas y más grandes de Brasil pero no son capital de este país sino que la capital se inventó prácticamente hace unos 60 años es una ciudad muy nueva y que se hizo casi en el centro de la selva de la Amazonas casi todas las demás ciudades están a orillas del mar esto debido a que la Amazonas es bastante grande y es muy complicado construir dentro de una selva pero Brasil creó su propia capital un poco más al interior siendo el estado de Brasilia con esa ciudad la capital política de este país ¿qué idioma se habla en Brasil? portugués muy bien portugués pero no es el mismo portugués de Portugal ¿ya? sino que es un portugués obviamente brasileño porque existen otros dialectos de portugués también en África también en el continente asiático pero el portugués de Brasil se diferencia un poco del portugués que se habla obviamente en Portugal en Europa Portugal es un país que está al ladito de España y estos dos países hace mucho tiempo conquistaron también América y en este caso Portugal ocupó el territorio que hoy día corresponde a Brasil es por eso que hablan este idioma ¿pero en qué parte de América se ubica Brasil? América del Sur muy bien América del Sur le vamos a colocar entonces con mayúscula Sur recordar que América tiene tilde así que ahí lo reemplazamos y lo corregimos luego tenemos este otro país ¿han averiguado ¿cuál es? Haití perfecto muy bien Haití me imagino que lo habrán visto en algún diario alguna revista o bien vieron los videos que agregué en la tarea y les permitió identificar esta bandera la población de Haití vamos a tener que averiguar ese dato vamos a colocar nuevamente población de Haití para el 2020 ya la población de Haití lamentablemente no me da una cifra que digamos en fecha ¿cierto? vamos a tener que buscar un poquito mejor a ver población de Haití ¿cuántos habitantes tiene Jamaica? no, a mí no me interesa Jamaica me interesa Haití ¿cierto? a ver veamos el 2021 aquí está Haití con una población ¿de cuántas personas tiene? ¿se alcanza a ver o no? ¿cuántas personas tiene Haití? 11 millones ya 11 millones de habitantes muy poquito si lo comparamos con otros países de los que ya están en la lista Haití tiene muy pocas personas entonces colocamos 11 millones de habitantes ¿y yo? ¿sí? ¿yo? ¿yo dijeron cuánta población tenía Estados Unidos? todavía no vamos a eso ¿cuál es la capital de Brasil? perdón de Haití Puerto Príncipe muy bien Puerto Príncipe muy bien Puerto Príncipe recordar que la palabra Príncipe también tiene tilde así que hay que ir colocándolo ¿cuál es el idioma oficial que se habla en Haití? francés muy bien francés o entre comillas el dialecto que bien le cambiaron que se llama creolé ¿cierto? el creol o creolé creolé ya perdón creolé y Haití ¿en qué parte de América se encuentra? América de Norte Central ya cerca de América Central pero más bien está en la zona que corresponde al al Caribe es un país caribeño es una isla ya de hecho comparte una isla con otro país al mismo tiempo la isla se llama La Española y la otra el otro país que está dentro de la misma isla es República Dominicana que a diferencia de Haití es un país mucho más rico y Haití es uno de los más pobres del planeta no solamente de América por lo tanto esta información que hay que tener ya apaguemos el micrófono porque se escucha todos los comentarios y recuerden que estoy grabando la clase tenemos el último país que hay que identificar que me imagino que todos saben cuál es Estados Unidos donde está Donald Trump ya no está Donald Trump tenemos a Estados Unidos por fin por fin se fue Donald Trump sí el Mr. Trump ¿cierto? ya se llama en realidad Estados Unidos de Norteamérica pero abreviado como Estados Unidos exacto de hecho México también se llama Estados Unidos mexicanos ese es el verdadero nombre de México pero todos lo conocemos como México ¿sabieron ustedes que el verdadero nombre de nuestro país se llama República de Chile? no ¿no? ahora lo saben nuestro país se llama oficialmente República de Chile pero todos le decimos Chile ya vamos a averiguar la población de Estados Unidos ¿cómo cambia la población? veamos población de Estados Unidos al 2020 no al 2021 sino que al 2020 porque es la cifra más cercana ya y para el 2020 tiene 317 de hecho tiene más Estados Unidos tiene muchos habitantes ¿cuántos habitantes tiene para el año 2020? 330 330 millones de estadounidenses son hartos pero hay que entender que los estadounidenses no solamente son estadounidenses también tienen mucha gente que va a vivir a este país y que provienen de otros lugares del mundo ¿ya? algo parecido a lo que ocurre con nuestro país donde cada vez se está viendo que llegan más personas provenientes de Venezuela de Haití de Perú de Colombia República Dominicana quizás más adelante muchos argentinos se vengan a vivir a nuestro país porque con el asunto de la pandemia del coronavirus en varios países de América del Sur se está viviendo crisis económicas ¿ya? si nosotros estamos mal entre comillas imagínense cómo estarán nuestros vecinos que están mucho peor ¿ya? y en algunos casos va a ocurrir un movimiento de población muy grande que va a hacer que nuestro país se llene de gente lo cual obviamente va a aumentar la población de Chile actualmente estamos siendo unos 18 o 19 millones de personas pero puede que pronto llegamos a ser más de 20 millones de personas viviendo en Chile ¿ya? ¿cuál es la capital de Estados Unidos? Washington muy bien Washington Washington D.C. D.C. ya del distrito federal de Washington D.C. Washington D.C. ¿y cuál es el idioma oficial de Estados Unidos? porque se habla mucho idioma pero ¿cuál es el oficial? el inglés muy bien el open english ¿cierto? el inglés y por último ¿en qué parte de América se ubicaba? América del Norte muy bien América del Norte y eso es todo lo que hay que hacer en esta actividad vamos a ir avanzando rápidamente porque la hora se nos viene encima dígame ¿pero Estados Unidos no tiene lengua oficial? no, sí tiene el idioma oficial es el inglés pero también se habla francés español hay árabe chino japonés hay lenguas de Europa también que se hablan pero el idioma oficial es el inglés está en su constitución bien el idioma oficial es inglés americano exacto porque a diferencia del inglés de Inglaterra es una forma diferente pero dejémoslo como inglés lo mismo que pasa por ejemplo para nosotros que tenemos como idioma oficial el español pero no hablamos el español de España sino que incluso hablamos el español de una manera distinta el español chileno ¿sí? yo escucho todo como que están hablando como robot no sé ya puede ser su señal porque yo estoy escuchando bien a los demás pero no se preocupe todo esto lo voy a lo voy a subir en video a YouTube así que lo va a poder revisar continuamos el desafío 3 rápidamente lo que tienen que hacer ustedes es pintar los recursos y reconocerlos según su característica y su tipo ¿ya? por ejemplo si el recurso es renovable o no renovable o si es minero agrícola pesquero forestal energético o ganadero ejemplo la vaca la vaca ¿qué es lo que es? renovable muy bien es un recurso que se puede renovar y es ganadero muy bien de tipo ganadero entonces ustedes tienen que colocar que es un recurso renovable y de tipo ganadero el pino renovable ¿ya? ¿y de qué tipo? forestal forestal muy bien entonces eso es lo que ustedes tienen que ir identificando en los demás recursos tenemos después el oro el oro ¿de qué es? ¿renovable o no renovable? no renovable no renovable muy bien ¿y de qué tipo es? minero minero muy bien el pescado es pesquero y si es renovable ya muy bien primero es renovable y de tipo pesquero y por último el sol su característica renovable y es energizante ya es renovable y es energético ¿ya? nos permite obtener energía como la energía lumínica la energía calórica y últimamente la energía eléctrica a partir de los paneles solares que se alimentan del sol obviamente y por último el arándano renovable muy bien ¿de qué tipo? es agrícola es agrícola se dan cuenta que en las imágenes tenemos un un ejemplo de cada tipo pero en algunos casos se repiten muchos recursos que son renovables solamente hay uno de los ejemplos que no es renovable como es el caso del oro pero hay otros más que no se pueden renovar como el petróleo todos los metales algunos elementos que si no los cuidamos y los contaminamos los destruimos también puede ser no renovable dígame ¿aló? que era arándano en parral donde antes era como muy famoso y sigue siendo famoso porque ya todos los años se come arándano bueno y se vende igual ya vamos a volver a a colocar acá en el mapita colores en este caso vamos a pintar en esta actividad que tenemos que identificar los territorios ocupados por los mayas y los aztecas los mayas fueron una de las civilizaciones antiguas que vivieron en Mesoamérica y tenemos que identificarlo con el color rojo y los aztecas de color verde primero vamos a ubicar a los aztecas los aztecas vivieron en toda esta zona prácticamente ya yo voy a hacer solamente el contorno ustedes lo tienen que rellenar lo tienen que pintar y los aztecas vivieron en prácticamente lo que es el centro de México ya mientras que los mayas que están de color rojo se ubicaron un poquito más abajo ¿dónde vivieron los mayas? vivieron en todo lo que estoy pintando ahora que es la península de Yucatán hasta un poquito cerca de México ocupando algunos países como Guatemala Belice y Honduras ya todos esos territorios que estoy rodeando ustedes lo tendrían que rellenar lo tendrían que pintar con el color rojo y con el color verde para identificar a los aztecas en su territorio ¿cierto? entonces los aztecas vivieron en esta zona los mayas vivieron en la otra eso es lo único que había que hacer en este mapa ¿ya? ¿lo tienen así o no? sí ya muy bien ya muy bien o sea lo pueden hacer pero aquí para no demorar mucho más vamos a hacerlo de esa manera bien si continuamos en el desafío 5 aquí tenemos que observar tenemos que recordar y describir cómo eran las técnicas agrícolas que usaron los mayas y los aztecas al costado hay una imagen que en este caso es la chinampa la chinampa es un tipo de técnica agrícola que usaron ¿quiénes? los mayas la chinampa es una técnica agrícola empleada por los mayas los aztecas los aztecas ¿ya? los aztecas hicieron la chinampa las cuales consistían en qué? llamaban árboles no ¿qué era una chinampa? una como una peca algo así ¿no? no ¿qué es lo que era una chinampa? eran como islas artificiales las crearon una técnica agrícola ya muy bien es una técnica agrícola que consistía en crear islas artificiales donde rellenaban con troncos un sector y luego lo llenaban con tierra para cultivar obviamente en esos sectores aprovechando la humedad o el agua que había disponible en un lago importante de México que hoy día ya no existe porque se secó y que los aztecas en esa época lo aprovecharon también para evitar que animales como los tapires o los ciervos se metieran a comer los cultivos ya que no podían meterse dentro del lago a nadar y llegar después a la chinampa y los aztecas crearon este tipo de cultivo ¿ya? en donde podían plantar muchas cosas ¿como qué? choclo ¿ya? maíz o choclo nosotros le llamamos choclo ¿cierto? ¿qué más? choclo poroto poroto muy bien ají porotos ¿qué más? ají ají muy bien ¿papas? no cacao calabazas o nosotros también le llamamos cacao zapallo ¿ya? tomate y tomate muy bien la otra pregunta que sigue aquí en el desafío aparte de ¿qué productos cultivaban? es saber si este tipo de técnicas se usa o no en nuestro país algunos sí digo todos los todos los la ya en realidad en Chile no se usan técnicas como las chinampas pero hay algo parecido ¿ya? algo que es muy común para la parte sur de nuestro país que la gente tiene por ejemplo en invernaderos muchas plantas para evitar que se congelen por el frío pero para mantenerlas con humedad hacen algo similar a lo que sería una chinampa pero en una escala más pequeñita ¿este tipo de cultivo se llama? muy bien el cultivo hidropónico perfecto el cual se utiliza por ejemplo una especie de plumavit que está sobre una piscina y en esa plumavit se colocan las plantas y las plantas tienen raíces directamente hacia el agua en un espacio de la plumavit se le echa un poquito de tierra ni siquiera hay que llenarlo con tierra completamente y la planta crece con agua y nutrientes suficientes se le puede agregar abono se le puede agregar fertilizante y al estar por ejemplo en un invernadero evitan que por ejemplo los pájaros los insectos se puedan comer o dañar la planta ¿se entiende entonces lo que es un cultivo hidropónico? ¿lo habían escuchado alguna vez? yo nunca lo he escuchado ya idealmente sería bueno que investigaran que entonces es un cultivo hidropónico es una técnica que emplea algo parecido a lo que hicieron los aztecas que es colocar en una especie de piscina no una tremenda isla sino que un pequeño espacio como un invernadero algún tipo de macetero donde se puedan colocar plantas como lechugas tomates cilantro acelga espinaca y esto se pueden guardar dentro de un invernadero donde con el calor las plantas crecen rápido y están protegidos de insectos y aves que pueden comerse las plantas muy bien y por último tenemos la rosa la rosa es una técnica agrícola empleada ¿por quién? yo ¿sí? ¿por quién fue empleada la técnica agrícola conocida como la rosa? los mayas muy bien los mayas ¿consistía en qué? quemar quemar el bosque para para cultivar para cultivar ya muy bien para cultivar y tener más espacios abiertos porque ellos vivían en una zona muy selvática entonces al tener muchos árboles era muy difícil que las plantas pequeñas crecieran si no tenían luz solar entonces cortaban los árboles los quemaban para que también las cenizas funcionaran como ¿como tierra? ¿o como en base? ya como tierra pero también se le llama como abono ¿ya? y cultivaban ¿qué cultivaban ellos? ¿frijoles? ya frijoles o porotos muy bien maíz maíz los mayas conocían el cacao más que los aztecas de hecho ellos usaban las semillas del cacao como moneda ¿sabían eso? la semilla del cacao era la moneda que usaban los mayas no usaban dinero como nosotros de hecho conocían el oro pero lo usaban como joyas y no como dinero y el dinero para ellos era la semilla del cacao una planta muy importante porque de ella se obtenía una bebida muy conocida y que a todos yo creo nos gusta que es la bebida del choco chocolate el chocolate y que los europeos después le agregaron su toquecito cuando lo descubrieron se lo llevaron a Europa le agregaron leche lo convirtieron en barras lo hicieron galletas y así tenemos el chocolate distribuido por todo el mundo como lo conocemos en la actualidad dígame ¿los aztecas comían sopa de algas? sí podían sacar algas acuáticas del lago del mar no era mucho lo que obtenían pero principalmente cosechaban los que estaban dentro de de los cultivos las algas no se cosechan que digamos más bien crecen solas se recolectan ¿qué más? cultivaban los los mayas aparte de frijoles maíz cacao tomate ya lechuga no la lechuga fue traída por los europeos pero hay algo que se acompaña mucho con la lechuga por ejemplo es una es una fruta verdecita que tiene un cuesco grande y que por fuera parece palta pero ¿qué es lo que es? la palta la palta muy bien es una palta ¿cierto? o como ellos le llamaban entre paréntesis ¿cómo se llama en realidad en esa zona? aguacate aguacate nosotros le decimos palta que es el nombre que se le dio en el imperio inca pero los aztecas y los mayas le decían aguacate o aguacalt eso significa ¿ya? y este tipo de técnicas se utiliza acá en Chile alguna digo sí ya yo creo que últimamente habrán visto que hay alto fuego y humo alrededor de las ciudades ¿cierto? sí hasta ya ¿y por qué hay tanto humo? porque están quemando pastizales ya no solamente el pastizal lo que queda de las cosechas ¿cierto? esta técnica se usa en Chile para eliminar los pastizales y los restos de cosechas como ¿como cuál? trigo ya muy bien perdón usando las cenizas como abono ¿cierto? para eso se hace y es por eso que últimamente en esta fecha se ven hartas quemas agrícolas entre comillas pero que muchas veces pueden escaparse y transformarse en incendios forestales pero si se han dado cuenta en esta zona se utiliza mucho la técnica de la rosa y esa técnica la usaban los mayas pero a diferencia aquí se utiliza de una manera para después dejar la tierra reposar no para cosechar inmediatamente una vez que se cosecha el trigo se quema el trigo y se deja reposar durante el otoño y el invierno para después sembrar la tierra y ahí volver a cultivar nuevamente trigo poroto avena papa lo que sea bien para ir avanzando rápidamente nos queda muy poco tiempo en el desafío 6 teníamos que identificar la característica de las religiones de las culturas maya y azteca y ver si se parecen o no a nuestra religión cristiana por ejemplo en los dibujos ¿qué se aprecia? ¿qué hacen los aztecas? ¿qué hacen los mayas? los mayas sacrificaban animales para su Dios ¿ya? ¿y los aztecas? sacrificaban personas para su rey ¿ya? para sus dioses ¿cierto? ¿pero se parece a lo que hacemos los cristianos o no? no no hay harta diferencia ¿cierto? ¿se imaginan que en una iglesia en un templo el sacerdote o el pastor matara a una persona para adorar a nuestro Dios o matara a un niño ¿se imaginan eso o no? me da cosa daría cosa ¿cierto? nadie iría a la misa ¿cierto? nadie iría al culto nadie iría a una religión que practica eso pero esa era la forma que tenían los aztecas y los mayas en su época de alabar a sus dioses obviamente en el caso de los aztecas ellos mataban gente que no era azteca no iban a matar a los suyos mataban a tribus que estaban alrededor y que eran capturados como prisioneros y tenía también una razón simple en esa época los aztecas eran muchas personas que vivían en la ciudad de Tenochtitlán la capital y en otras más también y lo que más faltaba era la carne lamentablemente no habían vacas no habían caballos no habían cerdos y los animales que podían conseguir eran pequeños y no eran fáciles de domesticar como el ciervo o los tapires y para qué hablar de los jaguares por lo tanto obtener carne era muy difícil en esa época a qué recurrieron los aztecas suena un poco feo pero se comían a otras personas ya eran caníbales pero también lo hacían con un sentido religioso porque según ellos si no ofrecían sangre o sacrificio humano los dioses se podían enojar con las personas ya que como bien muchas culturas dicen los dioses al ser seres inmortales necesitan de la sangre de los mortales además es como tributo y en el caso de los mayas también sacrificaban personas pero también por lo general sacrificaban animales y no lo hacían tan seguido como lo hacían los aztecas los aztecas mataban gente todos los días imagínense todos los días en la iglesia o en el templo en este caso de los aztecas mataban gente por varias personas no mataban una o dos sino que mataban cien o más era bastante feo lo que hacían los aztecas y los españoles cuando llegaron a esa zona y vieron lo que hacían los aztecas se asustaron porque pensaron chuta en cualquier momento nos van a matar igual y que hizo Hernán Cortés cuando conquistó México prohibió inmediatamente todas estas prácticas luego en el desafío siete tenemos que identificar al imperio Inca en Sudamérica indicando los países los cuales poseyeron dominio su capital el Cusco y cuáles eran las principales provincias del Tahuantinsuyo Contisuyo Antisuyo Chinchaysuyo y Coyasuyo hay que diferenciarlo con colores en este sector ¿cómo se hace? voy a reducir un poquito el tamaño de este mapa para que se vea mejor ahí lo pueden ver ¿cierto? nuevamente voy a activar el lapicito vamos primero que nada a dibujar el contorno del imperio del Tahuantinsuyo o sea con un color rojo vamos a colocar todos los territorios que ocupó el imperio del Tahuantinsuyo el Tahuantinsuyo ocupó todos estos territorios si se dan cuenta ocupó parte de lo que es Ecuador Colombia todo lo que es Perú prácticamente Chile especialmente la zona del norte y el centro Bolivia y Argentina se me borró nuevamente hay un error ahí pero vamos a marcar otra vez ya todos esos territorios fueron ocupados por los incas voy a volver a colocar ojalá definitivamente esto todos esos territorios fueron ocupados por los incas pero tenemos que identificar la capital también que es el Cusco el Cusco se ubicaba en Perú particularmente estaba cerca de la cordillera de los Andes estaba en este sector ya vamos a dibujar un circulito y a partir de este territorio se formaban las distintas provincias del Imperio Inca que lo vamos a destacar con colores por ejemplo con el color amarillo vamos a destacar lo que era el Chincheisuyo ya el Chincheisuyo era todos estos territorios que corresponden a la parte norte del Imperio Inca ya luego con color celeste vamos a destacar al Contisuyo ya ustedes pueden usar otros colores por si acaso el Contisuyo estaba mirando lo que es la costa ya luego con el color morado vamos a destacar el Antisuyo si se dan cuenta las provincias del Imperio Inca están relacionadas con los puntos cardinales Chincheisuyo es el norte Contisuyo es el oeste el Antisuyo sería el este por donde sale el sol ya la provincia entonces que está mirando hacia la cordillera y por último de color verde el Coyasuyo ¿qué sería entonces el Coyasuyo? ¿qué provincia? el sur el sur y todas las provincias se juntaban prácticamente en la capital del Cusco sabiendo que el Coyasuyo es la provincia del sur Chile en esa época cuando estaba conquistado por los Incas ¿en qué provincia se encontraba entonces? ¿en qué provincia estaba nuestro país? Chincheisuyo Continsuyo Antisuyo ¿en el Coyasuyo o Coyasuyo? Coyasuyo en el Coyasuyo muy bien nosotros estamos ubicados en la parte sur del Imperio Inca y eso es todo lo que había que hacer en esa parte del mapa pero también hay que identificar los países recuerden por ejemplo este país que está aquí es Ecuador una parte es Colombia casi todo el Perú Bolivia el norte de Argentina y el norte de Chile esos serían los países ustedes pueden escribirlo sobre el mapa colocando Ecuador Colombia Perú Bolivia Argentina y Chile en esos países el Imperio del Tahuantinsuyo o el Imperio Inca se distribuyó geográficamente ¿bien? ¿tienen entonces algo parecido en su mapa? recuerden que tienen que hacerlo con la simbología tal como aparece ahí en los colores para identificar cuál era el Chinche Isuyo si yo veo que el Chinche Isuyo es amarillo ah ya ese sector que está pintado de amarillo corresponde entonces al Chinche Isuyo si dice que está de color verde corresponde entonces al ¿a cuál? el verde corresponde al ¿cómo que se llama? al Colla Isuyo al Colla Isuyo obviamente ustedes pueden hacerlo con otros colores por si acaso ya si ustedes quieren identificar al Chinche Isuyo de color rojo lo pintan pero aquí en la simbología también tiene que estar rojo ya si quieren identificar al Conti Isuyo con color naranjo amarillo rojo celeste violeta azul lo pueden hacer pero la idea es que vayan en relación a la simbología y a los colores donde corresponde el Chinche Isuyo tiene que ser igual a lo que aparece acá en la simbología el Conti Isuyo para identificarlo tengo que saber dónde queda ¿cierto? el Antisuyo y el Colla Isuyo muy bien vamos avanzando luego porque nos queda muy poco para terminar en el desafío 8 aquí no hay que completar nada en este mapa por si acaso ya ni aquí en la ficha lo único que se pide es que usted responda cuál es la importancia del Chaski durante el Imperio Inca qué es lo que hacía este personaje y compararlo en la actualidad con qué medios de comunicación el presidente el alcalde el intendente o los gobernadores por ejemplo se informan nada más que eso qué medios se utilizan hoy día para informar al presidente o para que éste se entere de lo que está ocurriendo en el país o para que envíe obviamente información y órdenes y obviamente qué es lo que hacía el Chaski y en el desafío 9 tienen que analizar la imagen y describir cómo era el sistema agrícola que usaron los incas ya habíamos visto anteriormente los mayas y los aztecas pero los incas lo hacían en forma de escaleras o terrazas ¿por qué lo hacían así? ahí describen ustedes investigan eso cómo era el sistema de regadío cómo lo hacían y obviamente qué productos cultivaban también aunque no se pide mucho eso sino más bien cómo lo hacían y por último en el desafío 10, 11 y 12 vamos a encontrar relacionados con los derechos humanos perdón con los derechos del niño en este caso donde van a encontrar imágenes con los siguientes derechos que ustedes tienen que identificar no hay que inventar ningún derecho y ya están acá arriba por ejemplo esta imagen de acá tiene este cuadrito a su lado ¿a qué derecho corresponde de los que están acá? a la educación a la familia a la alimentación muy bien el derecho a la salud ustedes lo pueden tachar o lo pueden cortar y lo agregamos entonces donde corresponda ¿cierto? derecho a salud en este otro vemos un niño con el papá y la mamá a la familia entonces seleccionamos o ustedes lo tachan lo rayan y obviamente lo pueden agregar si lo trabajan en el computador lo pueden hacer así el derecho a la familia y así vamos identificando los demás derechos que están en las distintas imágenes y en los espacios para hacerlo luego en el desafío 11 es muy simple ¿qué es lo que hay que hacer aquí? identificar los poderes del Estado ¿cierto? también tiene que pintar la imagen por ejemplo hay tres poderes los poderes ejecutivo legislativo y judicial esta primera imagen está relacionada ¿con qué poder? dice gobierno de Chile poder ejecutivo muy bien en este vemos que hay un sillón con varias personas que están trabajando al mismo tiempo poder poder legislativo legislativo o sea los que los que crean las leyes de hecho ayer estuvieron trabajando los senadores y diputados como nunca antes hasta la madrugada cosa que es muy raro verlos trabajar y por último tenemos aquí a un juez ¿cierto? por lo tanto está relacionado ¿con qué poder? poder judicial muy bien poder judicial de la justicia y por último es aquí donde yo creo que más de algunos va a tener problemas al buscar por ejemplo quién es Jimena Rincón o Federico Cutirres porque todos sabemos quién es Sebastián Piñera ¿cierto? ¿qué cargo tiene Sebastián Piñera? presidente ¿pero presidente de qué? de la Junta de Vecinos presidente del Club de Fútbol muy bien presidente de la república no es cualquier presidente porque por ejemplo en el curso de ustedes debe haber un presidente de apoderado un presidente de curso igual ¿cierto? pero en este caso Sebastián Piñera es presidente de la república de Chile ¿ya? no es de Argentina sino que es de Chile ¿a qué poder del estado pertenece si Sebastián Piñera es presidente y gobierna? ¿a qué poder pertenece? ¿poder ejecutivo? muy bien poder ejecutivo ¿y cómo se elige al presidente? votación ciudadana votación ciudadana muy bien ¿qué atribuciones tiene el presidente? por ejemplo el presidente gobierna nuestro país representa Chile ante el extranjero toma decisiones e incluso en caso de emergencia puede tomar ciertas medidas como decretos de emergencia aplicar leyes cuando hay un terremoto un desastre natural una guerra o como ahora que tenemos por ejemplo el estado de excepción por la pandemia del coronavirus luego investigan el cargo que tiene en este caso la persona llamada Jimena Rincón ¿qué cargo tiene ella? ¿a qué poder del estado pertenece? ya ella es una senadora muy bien lo investigaron ¿a qué poder del estado pertenece Jimena Rincón? entonces si es senadora poder legislativo muy bien legislador significa algo que tiene relación con las leyes con lo legal el poder legislativo perdón ¿ya? ¿y cómo se elige a la senadora Jimena Rincón? ¿la gente la elige? ya votación ciudadana y lo mismo ¿qué atribuciones tiene la senadora como una autoridad dentro del poder legislativo? ¿qué puede hacer ella? ¿quién no puede hacer a lo mejor ya? pero principalmente ¿qué rol tiene ella? en el caso de Federico Gutiérrez ¿pudieron investigar quién era Federico Gutiérrez o no? ¿quién es Federico Gutiérrez? ¿un juez? ya muy bien es un juez él es un juez y por lo tanto pertenece al poder judicial muy bien al poder judicial ¿y cómo se elige en este caso un juez? ahí hay una diferencia la hora no sé sé que estamos pasaditas la hora pero la idea está tratando de terminar dígame ¿suerdan nombrados a base de una propuesta? sí yo tengo que retirar ya puede retirarse sí en este caso Federico Gutiérrez no es elegido por votos sino que se elige por propuestas donde postulan al cargo debido a su antigüedad dentro del poder judicial para poder ser miembro del poder judicial hay que estudiar la carrera de derecho y obtener el título y obtener el título de abogado por si acaso y como juez él qué puede hacer y por último tenemos a Katy Barriga yo creo que más de algunos la conocen ¿quién es Katy Barriga? ¿qué cargo ocupa? de alcalde ya de alcalde o en este caso alcaldesa en este caso sería alcaldesa ¿cierto? la vamos a colocar ahí alcalde o alcaldesa ¿a qué poder del estado pertenece un alcalde? ¿cómo se elige? ¿y qué atribuciones tiene? y con eso ustedes ya tendrían más o menos completada la guía por votación ya muy bien por votación pertenece al poder ejecutivo porque ella gobierna una comuna aunque no es como el presidente que gobierna el país si gobierna una comuna y con eso ustedes tendrían terminada esta guía ya muchachos antes de terminar recordarles como siempre que tienen plazo hasta mañana para poder subir su material evidencia a la plataforma del IRMI y también recordarles que tienen muchos videos que le pueden servir para apoyar a sus estudios en la sección de tarea ¿ya? así que échenle una miradita ya chicos sin nada más que decir yo me despido ya tengo la lista voy a volver a pasarla por si acaso tengo presente a Gonzalo Larcón Isaías Alviar Nicolás Araya Benjamín Arias Daniel Briones Ailén Williman Florencia Ital también tengo a Valentina Lincoñir Damari Yancaleo Sebastián Macaya Itan Maldonado A Ezequiel Martina Pérez Diego Reyes Gislen Ríos Matilda Riquelme Catalina Rivas Zacariza Vedra y Aymara Velásquez ya no sé si alguna persona no fue nombrada o se me pasó por ahí pero voy a ir revisando rápidamente ya están todos presentes hasta el momento ya chicos sin nada más que agregar me despido entonces pueden salir a recreo y nos estaremos viendo la próxima semana en el mismo canal a la misma hora en los horarios que correspondan bye bye nos vemos cuídense chau 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 nos estamos viendo chau tío ahí yo estoy con Mortal Kombat nada más estoy en un videojuego mientras tanto chau tío chau chau chau